¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Muchas gracias. Este es nuestro humilde homenaje a la gran Chabela Vargas. Es una canción que se titula Rogaciendo el Juan Madrero. Va en un disco tributo que se estaba haciendo en vida de Chabela, pero que desgraciadamente no ha llegado a ver la luz antes de subir el callejónero. Y bueno, os lo podéis descargar gratuitamente en la web. Gracias a la charla. Y lo tenéis todo el disco tributo con una infinidad de grupos mexicanos y todas las partes del mundo con la región de la gran Chabela Vargas. ¡Vamos, vamos! La huasteca está de luto se murió su guapanquero se murió su guapanquero ya no suena que el falsete es el alma del trono Romaciano Romaciano se llamaba Romaciano el guapanquero Romaciano y el guapanquero eran sones de la sierra las canciones del rodero Azucena y la Cecilia llora y llora sin consuelo a la leña salinosa a se fue tu plebó neví a la leña salinosa el cañal el cañal está en su futuro hoy comienza la corriente el cañal el trabiche está en el cielo suspira en cada vuelta los verdes cafetales más allá más allá de aquel potero hay quien dice que de noche se aparece guapanquero Azucena y la Cecilia llora y llora sin consuelo mala veña salinosa ya se fue tu pregónero a la leña salinosa 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 Gracias.